¡Suscríbete al canal! Salen juntos, trata de hacer la delantera por el centro de la cancha El 8, Tamarindo, estira cuerpo y cuarto en su busca Por fuera el 11, Chepernigotti a tres cuartos de cuerpo el 7 Eclipse Legal, adentro corre el 6 Programados los de la primera Ya están en la recta final El 8, Tamarindo, tres cuartos de cuerpo lo sigue el número 11 Chepernigotti, adentro programado Por fuera corre el 7, Eclipse Legal Abierto el 10, trasnochado hoy en el medio el 5 Fortinero, 300 para el disco, adentro Tamarindo Por fuera Chepernigotti, tercero abierto corre el 7 Eclipse Legal, adentro corre el 5 Fortinero, 220 para el disco el 11 Chepernigotti, dos cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera el 7 Eclipse Legal, adentro corre el 5 Fortinero en el medio el 4 Tía Tati 40 metros para el disco el 11 Chepernigotti gana la primera Y cruzaron el disco Y cruzaron el 5 Tía Tati 40 metros para el mismo Después de la segunda Seguire el 12 Gracias.